Primeras pruebas del año y algunas novedades. Acabamos de arrancar el año y ya nos hemos puesto manos a la obra probando motos y recopilando algunas novedades. Hoy las vamos a repasar en nuestro podcast. Ya sabes, estás en charlas de redacción de Moto1Pro.com, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Esta semana estamos con todos vosotros Mariano, Hilde, Josep y yo mismo Juan. ¿Qué tal chavales? Muy bien, amigos míos. Dispuestos aquí a empezar la semana con ánimos nuevos y a probar cosas que esta semana tenemos trabajo, ¿no, Josep? Sí. Hola a todos. Gracias por estar aquí una semana más escuchándonos. Y sí, sí, ya empieza el año y empezamos a probar motos otra vez. En fin, nos ponemos en marcha. Hola, hola. Hola a todos. Y nada, vamos aquí a picar piedra como siempre. Pues vamos con los contenidos de la semana y a picar piedra. ¡Arrancamos! Este podcast está patrocinado por la marca de Guantes 5, marca que se dedica única y exclusivamente a la fabricación de guantes de moto. Dentro de su amplia gama, ahora que ha venido el frío, nos gustaría destacar los modelos calefactables, un artículo imprescindible para los trayectos en moto en invierno. Disponen de regulación de intensidad de calor y batería integrada para estar un largo periodo de tiempo con las manos calientes. No lo dudes y visita el espacio 5 dentro de la web corber.es. Antes de empezar con el podcast, esta semana tenemos que dar nuestro más sentido pésame a la familia de amigos de Carles Falcón. Piloto del equipo Twin Train en el Dakar, hace unos días sufrió un gran accidente, del que finalmente no se pudo recuperar. La semana que viene hablaremos de la faceta deportiva del Dakar, pero mientras tanto descansa el paz Carles y un fuerte abrazo a toda la familia de Twin Trail, comenzando por su jefe Ixar Feliu. Y antes de empezar con las novedades, la semana pasada nos centramos en el anuncio de la DGT sobre las nuevas medidas que quería aplicar y hay una reacción de las marcas a través de Anesdor. Josep, estuviste allí en la rueda de prensa, cuéntanos. Pues sí, como sabéis, bueno, a principio de año hubo una rueda de prensa del ministro del interior en la DGT, acompañado de su director, y bueno, sacaron pecho con las cifras de siniestralidad generales que habían sido cifras provisionales, insistimos la semana pasada, ligeramente mejores que el año anterior, pero con la excepción de las víctimas de accidentes de moto, que desgraciadamente habían subido bastante respecto al año anterior y que llevan una temporada, bueno, pues que por desgracia van aumentando. Y nos sorprendió a todos anunciando unas medidas que yo creo que fueron muy improvisadas y cada vez está más claro que fue una cosa, aunque algunas de esas cosas se venían hablando, pero improvisaron a última hora para que no se ha dicho que el ministro no hace nada respecto a la siniestralidad, que eran estas tres medidas que comentamos de obligar a llevar guantes certificados en carretera, a llevar casco cerrado en carretera en moto y sobre todo también a implantar un curso para los conductores con carne de coche y más de tres años que quieran conducir una 125 ya no poder hacerlo directamente como hasta ahora, sino implantar un curso. Esto lo hemos comentado ya mucho la semana pasada en nuestro podcast, pero justo después había una rueda de prensa convocada por Anesdor, que es la asociación de fabricantes, importadores y distribuidores de motos en España, digamos que es la patronal de las motos en España, que tienen un trabajo muy serio y de largo plazo y me consta muy preocupación por la seguridad. No es una simple asociación de vendedores, sino que van bastante más allá, organizan cursos, organizan también reuniones con autoridades para trabajar por la seguridad en moto y ellos también quedaron muy sorprendidos, ya nosotros nos hicimos eco la semana pasada aquí en nuestra noticia en la web, de estas medidas, porque realmente no tiene mucho sentido. Están hablando de víctimas de accidente de moto en carretera y quieren implantar un curso para las 125 que es una moto eminentemente ciudadana. Y no solo ciudadana, sino que Anesdor sacó en esta rueda de prensa, por eso quería comentarlo hoy aquí, los datos a través de las aseguradoras, que es quien mejor conoce el dato del siniestro, del diferente tipo de conductor de moto y cómo ha evolucionado y precisamente los conductores de coche que usan moto 125, los que cariñosamente o no tanto se llaman convalidados, son los que más han bajado en siniestralidad en los últimos cinco años. O sea, se ve que es un tipo de conductor que es más cuidadoso y que realmente lo del curso no tiene ningún sentido. En cambio, conductores con carnea 2 o conductores que se han sacado directamente el carnea 1 o conductores con carnea con más de diez años de experiencia, esos son los que quedan menos bien en la estadística, que han incrementado su siniestralidad. Al final Anesdor lo que vino a comentar, por no enrollarme más, es que por un lado que lo del curso de 125 no tiene ningún sentido, hay que estudiarlo un poquito mejor, eso es lo que piden al Ministerio del Interior. También piden que si las víctimas de accidente en moto en carretera son un problema, pues ese problema debería tener una dotación presupuestaria que fuera proporcional a la importancia que se le da a ese problema. Más presupuesto serviría para analizar mejor los accidentes, una cosa que nosotros hacíamos mucho hincapié en nuestra charla la semana pasada. Analizando en profundidad los accidentes te ayuda a decidir si a lo mejor hay una carretera donde lo que hay que hacer es poner más controles o poner, pues mejorar el firme de esa carretera o las vallas que a lo mejor no son todavía guardarraíles seguros, que por desgracia es un problema que sigue existiendo. Ver si de verdad la gente que tiene un accidente van con guantes o sin guantes, van con casco abierto o sin casco abierto porque es un dato que se desconoce y bueno, pues priorizar medidas que sean más de impacto, más seguro, pues para bajar las víctimas. Esa era un poco, digamos, las grandes titulares o las grandes conclusiones de esa rueda de prensa y debate que tuvimos allí con Anesdor. Joder, Josep, macho, menos mal que ibas a ser breve, vaya charleta que nos has enchufado. El mudito, vuelve el mudito. Totalmente de acuerdo, Josep, has hablado poco. Es que te iba a comentar ya, iba a hacerte una pregunta, pero ya casi se me ha olvidado entonces, porque atrás del principio que me sorprendía mucho el dato este que has dado que me sorprende favorablemente que sea la gente y precisamente los menos expertos, los que hayan bajado el ritmo de siniestralidad de la gente que circula sin convalidad. Claro, pero porque al final son menos expertos yendo en moto, pero son muy expertos circulando en ciudad y además que no es alguien que se acaba de sacar el carnet a uno joven que tiene que demostrar nada. Suele ser gente muy... eso es una cosa que se habla desde el principio de la convalidación. Es gente, pues ya que tiene una estabilidad, tiene una familia y la moto, la apuesta por la moto pequeña, 125, pues por motivos prácticos. Entonces... Bueno, pero también hay datos sobre la edad de esos conductores, o sea, si son gente... Porque, claro, hombre, tienen que tener más de 22 años. Sí, no, pero suelen ser mayores de 35 años, pero claro, la estadística también es donde más o menos sitúa... También la estadística de la EGT es, francamente, es mala, porque te dice de 35 a 65 años. Ostras, hay mucha gente de 35 a 65 años, ¿eh? No es que sea... Hombre, a mí, de todas maneras, lo que comentamos, yo creo que la semana pasada, el que hagan un curso de conducción, gente que no tiene ninguna experiencia en montar el moto, aunque solamente sea por moverse por ciudad, no me parece mala idea. O sea, me parece que puede ayudarles y puede darles... A todos nos parece una cosa recomendable, pero lo que no puedes hacer es obligarlo por ley porque provocas más problemas de los que pretendes arreglar, seguramente. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo como que lo recomendaríamos. Exacto. Porque, perdonad, no, Josep, has dicho una cosa que yo creo que a mí se me ha quedado grabada y es que has dicho que el director de la Jefatura Provincial de Tráfico y el... Dirección General de Tráfico. Perdón, gracias, Juan. Dirección General de Tráfico y el Ministro del Interior, para que no se les eche en cara que al haber aumentado la siniestralidad en moto no hacen nada, pues... Y han sacado esto de la convalidación y el cursillo, que es evidente que no lo han pensado bien. Pero, sí, como buenos políticos que son y grandes profesionales de la política, han sabido crear el titular. Porque he visto lo del casco obligatorio en carretera en España en la mayoría de las webs de Europa, que sigo. O sea, en la web alemana, italiana, francesa, todas han hecho eco de que en España ahora va a ser obligatorio llevar guantes homologados y casco integral. Bueno, si os parece, dejamos de hablar de temas tan grises porque ansio, ansio de hablar de novedades de motos, que realmente es lo que nos apetece, ¿no, chicos? ¿Os parece? Sí, tienes razón. Que nos calentamos, nos calentamos. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con novedades, que estamos ya con un añito nuevo y tenemos algunas de contar. Josep, estos días, Triumph, ha lanzado una bastante importante, ¿verdad? Y bastante chula. Pues sí, porque a mí me parece importante porque es una moto que revitaliza un segmento que parecía haber quedado un poco olvidado, que es un segmento que le gusta mucho a Mariano, pero bueno, nos gusta mucho a más de uno, que es el de las deportivas de peso medio, de las deportivas de mediana cilindrada. Parece que las deportivas se habían quedado, las motos deportivas se habían quedado, pues solo en las mil, que son superbikes y que realmente son motos prácticamente de carreras, son motos de circuito, ¿no? Bueno, usarlas en carretera, es que usas un 5% de lo que te da la moto. Entonces, Triumph ha recuperado el nombre Daytona, que es un nombre mítico para la marca, para sus motos deportivas, y lanza para este año una Daytona 660. El motor es de tres cilindros, pero curiosamente no es el motor que usan las Moto2, porque recordemos que en Moto2, desde hace unos años, Triumph es la que da los motores a todos los equipos y cada uno usa un chasis diferente y demás, ¿no? Es derivado de ese motor, este motor ya apareció en la Trident y en la Tiger Sport 660, como una versión más económica y un poco de potencia reducida de la 675, que es el motor de Moto2 y que llevan las Street Triple. Y lo que ha hecho Triumph con la Daytona, porque como es deportiva, interesaba un motor un poco más con chispa que el de la Trident y el de la Tiger Sport, que da 80 caballos, ha hecho una cosa intermedia. Se ha quedado entre los 80 caballos de la Tiger Sport y la Trident y los 120 caballos de las Street Triple 675, con un motor de 95 caballos, que es justo la cifra que permite limitarlo también para el A2, o sea, de esta moto va a haber versión limitada para carne A2. Y, bueno, el motor, si ves la curva de potencia cuando hicieron la presentación, que entraron en todo detalle y tal, ha cambiado bastante por dentro y si el motor de la Tiger Sport se acaba un poco en 8.000 vueltas, el de la Daytona a partir de 8.000 y hasta 12.000, nada menos, sigue tirando y consigue esos 15 caballos más. Y, bueno, por lo demás, es una moto deportiva, con chasis deportivo, un peso bastante contenido, pero... El chasis deportivo, pero el chasis es un chasis de tubo de acero, ¿no? Sí, exacto, sí, porque lo que iba a decir es que la prioridad es que sea deportiva, pero barata. Es una moto que costará... Lo que pasa es que ahí, ¿no crees tú que han empleado el apellido Triumph, el modelo Triumph, que para mí las Triumph, o sea, Triumph, las Daytona, siempre han sido como motos muy deportivas, no quería decir el apellido Triumph, quería decir el apellido Daytona. Daytona, sí. Siempre han sido motos muy deportivas y muy elitistas y motos muy top, en esta que es una moto, digamos, más de lo que hemos dicho, una buena deportiva asequible y demás, que la podría haber puesto otro nombre, yo qué sé, Oulton Park o Silverstone o cualquier nombre de los circuitos ingleses que tiene, pero la Daytona como para las motos deportivas de élite de Triumph. Yo estoy contigo que si me hubieran dicho hace seis meses, oye, que el año que viene Triumph va a sacar una Daytona, yo hubiera dicho que sacaría una réplica de una Moto2, como sacaron cuando el primer año que dieron motores de Moto2, sacaron una edición limitada, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero fue una moto muy puntual que prácticamente no existe, porque me parece que hicieron 250 o así. En cambio, con esta, es una operación más de marketing, o sea, se llama Daytona, es deportiva, es una moto, caramba, es una moto de 95 caballos y 200 kilos, pero su prioridad también es el precio, porque menos de 10.000 euros hoy en día se mete en un segmento muy interesante. No, 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 la verdad es que la moto sobre el papel es muy interesante, su relación calidad-precio-prestaciones y tal, pero me da un poco de rabia que han empleado la denominación Daytona para esta moto, que podrían haber puesto otra. Bueno, Mariano, siempre puedes sacar una Daytona. Mariano, para ti la tenían que haber llamado Daytona Sport o algo así, ¿no? Ah, algo así. Sí, señor. Bueno, puede ser el inicio de una serie de Daytonas, que luego venga la de motor potente y grande. A lo mejor. Claro. Pero, Josep, esta moto es una moto deportiva, no se puede decir que sea una sport, turismo, no, es una moto deportiva al 100%. Está, ¿sabes lo que pasa? Que es una deportiva práctica. Práctica. O sea, no lleva los semimanillares por debajo de la tija, o sea, tiene una posición de pilotaje todavía razonable. A mí, de hecho, es una de las cosas que me gusta, que es una categoría, la categoría Sport que has citado, que parece que las marcas la han abandonado, porque durante mucho tiempo era una categoría de las categorías estrella del mercado durante décadas. Y poco a poco se ha desaparecido, porque como la gente se ha ido a las trail, aunque luego las trail las usan en asfalto, entonces para eso se invertieron las crossover, las trail que van por el asfalto. Esta moto cierra un poco el círculo y vuelve al origen, de ser una moto deportiva, pero sin una postura muy comprometida, sin un motor demasiado radical, sino ofreciendo buenas prestaciones, aspecto deportivo, pero buena usabilidad, digamos. Hombre, claro, es que, Josep, tienes que tener en cuenta también que las motos deportivas de última generación es que casi no tienen sentido para utilizarlas fuera de circuito, porque, claro, son motos tan radicales, tan potentes, tan rapidísimas, que en carretera, es que en primera ya te pasas de los límites de velocidad y demás. Entonces, lo que se lleva, más bien son motos más polivalentes que puedes utilizar, que sean más agradables de conducir, que sean más cómodas, que sean más cómodas incluso para llevar un pasajero eventualmente o hacer un poco más de turismo, ¿no te parece? Exacto, sí, sí, esto lo he comentado antes, que las deportivas, o sea, las deportivas se habían convertido en tan super deportivas que eran prácticamente super bikes de calle y tampoco es eso. Yo tengo dos preguntas, Josep. La primera, ¿dónde han economizado? Imagino que sea en la electrónica. Y la segunda, ¿qué otras motos hay parecidas a la Daytona? Bueno, el motor cambia bastante por dentro, cambia la admisión, cambia la culata, o sea, el motor, lo que en el argot decimos, lo han cabreado bastante, o sea, para que lo he dicho, porque el otro, la verdad que a mí el motor 660 me gustó mucho y Hilde puede dar fe de ello, porque es un motor suave y suficientemente potente y que funciona bien y bueno, la única cosa es que si le buscas mucho las cosquillas, dices, ostras, esto en vez de cortar encendido aquí, podrías tirar mil o dos vueltas o dos mil vueltas más. Pues lo que han hecho con la Daytona viene a ser eso, ha sido darle pues casi tres mil vueltas más y más potencia, ¿no? Pero es una moto que tiene, no tiene IMUS, no tiene mucha gestión electrónica del motor. con ese precio imposible, ¿no? Con ese precio. Claro, lo que tiene es tres modos de pilotaje, uno deportivo, uno estándar y uno para lluvia, pero nada más, ¿no? Bueno, también el Quick Shifter es opcional, ¿no? Es opcional, sí. Que me parece muy bien que sea opcional y que lo puedas disponer de él. Porque, digamos, como propietario, feliz propietario de una Triumph Tiger Sport 660, solo tiene dos modos de motor, carretera y lluvia. Exacto, pues a esta le han añadido un modo Sport, que es el que libera toda la potencia que tiene, ¿no? Y Juan me preguntaba aquí otras motos. Eso es. Bueno, yo creo que ahí básicamente van contra los japoneses. Aquí hay una moto que apunta claramente en la misma dirección, que lleva varios años en el mercado y que es una superventas, que es la Honda CBR 650R, que está en 10.000 euros también y, caray, yo, si la Honda me parecía una moto, un chollo, o sea, una moto, una muy buena compra, pues esta, que se queda un poquito por debajo y encima es novedad y tiene la gracia del motor de tres cilindros y es un poco más ligera y demás, pues a mí me parece que Triumph apuesta muy fuerte con ella, ¿no? Las otras dos motos son la Yamaha y la Suzuki. La Yamaha ya es conocida, que es la R7, que es una MT-07 con carenado y con algunos retoques de posición de pilotaje de suspensiones. Esa Josep de motor está bastante más bajita. Sí, sería la versión más tranquilita, más... Esa la probaste tú, Mariano, me acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es más moderada porque al final son 70 y tantos caballos que, bueno, pues se queda un poco... Ahí la rival es la Honda, la cuatro cilindros. Que esa, Josep, tenemos que hacer un cara a cara. Hay que hacer un algo, sí, sí. Y luego la Suzuki, la Suzuki que creo que en 15 días la podemos probar, que es, igual que Yamaha con la R7, sacó una versión, digamos, carenado deportiva de su MT-07, Suzuki que el año pasado lanzó la Naked GSX-8S, pues este año lanza la GSX-8R que lo que tiene es, pues es eso mismo, o sea, carenado, estilo más deportivo, posición un poco más deportiva y demás. Pero también en potencia se queda un poco por debajo porque son 80 y tantos caballos del motor. Está en las agarras y el caballo con la Naked. Sí, está un poco, o sea, aquí las dos más punteras serán la Daytona y la CBR. Bueno, Josep, menor deportiva y más estilosa es otra novedad reciente que es la Royal Enfield 650 Shotgun que Hilde tiene información sobre ella. Efectivamente, Juan, me alegra que me haga esa pregunta. mira, Shotgun que, bueno, como sabéis significa en inglés pues rifle, escopeta, que quizás no es una, un nombre muy políticamente correcto ahora, pero que, pero que a mí me mola. De hecho, Royal Enfield tiene también la Hunter, la cazadora, que en Europa por cuestiones de copyright se llama HTN, si no me equivoco. Pues bueno, no me enrollo, Royal Enfield dice que esta es una moto, atentos, retrofuturista y metamórfica. y no es metamórfica nos quedamos todos más tranquilos. No es, con perdón, coña, yo confieso muy bien que no he entendido muy bien lo que quiere decir esto, pero lo cierto es que la Shotgun 6.5 me parece una moto preciosa, obviamente es una opinión subjetiva, pero además tiene un toque que es para mí de verdadera custom y es que es monoplaza. o sea, para mí una custom de verdad tiene que ser una moto monoplaza y esta es absolutamente monoplaza. No es que tenga una tapa de colín como tiene algunas motos y tal, no, no, es que solo tiene el típico asiento tipo silla de montar para el piloto y punto. Yo tuve la suerte de probar la Royal Enfield Super Meteor 6.5 que es muy parecida a esta moto que me gustó mucho y esta estéticamente me parece que es un paso más, o sea, es todavía más custom y tiene, bueno, el mismo motor del bicilíndrico 6.5 de Royal Enfield de toda la vida que está más que probado y amortizado que lo tiene la Interceptor, la Continental GT, la aumentada Super Meteor y ahora la Shotgun 650. Oye, Hilde, Hilde, ¿sabes si hay que poner los nombres a los modelos en Royal Enfield es de la Asociación del Rifle Americano o no? Seguro. De la NRA, National Rifle Association, pues sabes que es uno de los mayores lobbies de Estados Unidos, o sea, compran y venden presidentes de Estados Unidos como tú y yo compramos manzanas ahí en el Mercadona, o sea que... Hilde, ¿a qué le recomendarías la Shotgun? Una de las cosas que decías que es metamórfica, yo entendí que esta la venden con monoplaza, pero que no sé si es con un kit que viene de serie o se compra aparte o cómo es la cosa, pero que la conviertes en una motoviajera con dos plazas y maleditas. Exactamente, Josep, que como nuestros escuchantes pueden ver, es aquí el más inteligente de los cuatro, lo cual no es muy difícil tampoco, pues efectivamente porque Royal Enfield hace hincapié que hay como 31 accesorios para la Shotgun, o sea que seguro que la puedes personalizar a tu gusto, que es otra de las claves de cualquier Custom, que en realidad lo que significa es eso, Custom, Custom Made, hecho a medida. Y bueno, antes de acabar solo decir que hay tres gamas, la básica, la media y la premium, como se dice ahora, y que cuestan 7.387, 7.487 y 7.587. Todo acabado en 87. Bueno, y le te había preguntado antes, ¿a quién le recomendaría la Shotgun? Ay, perdona Juan, que es verdad, pues mira, yo se la recomendaría a quien quiera una Custom, que no sea una Custom japonesa y tampoco le mole mucho el rollito Harley, pues yo sinceramente Royal Enfield es una marca por la que tengo simpatía. Creo que hacen las cosas con cariño, no van de marca premium, van como humildad, pero las cosas que hacen, yo creo que las hacen bien. estoy totalmente de acuerdo contigo, Hilde. Cambiando de tema. Maestro, si usted está de acuerdo conmigo ya, esta noche duermo como un lirón. Además de novedades, estas navidades también hemos estado probando motos, bueno, en especial Josep, que ha estado estas fiestas con una Benelli, me parece. Pues sí, Juan, pudimos probar que de hecho ha salido ya publicada en la revista digital Enduro Pro y en la web, la Benelli TRK 702X. Es una moto que en su día probó Mariano cuando hubo la presentación de las dos versiones, la TRK 702 y la 702X. La 702 a secas es más asfáltica, lo que decíamos antes, ¿no? Una trail para ir por carretera con ruedas de 17 pulgadas delante y detrás y la que he probado yo que es la X lleva llantas de radios con una delantera de más diámetro y digamos suspensiones con un poco más de recorrido pues para orientada un poquito más polivalente, ¿no? Para poderte meter por caminos y demás. La gracia de esta moto, bueno, pues como todas las Benelli TRK que es de estética muy atractiva, o sea, yo creo que es parte del éxito que ha tenido la TRK 502 que es la hermana, digamos, pequeña y la que abrió mercado en Italia lleva varios años siendo la moto más vendida del año. En España no es la moto más vendida del año, aquí se venden en algunas otras, pero está ahí, o sea, es de las más valoradas y esta moto es el siguiente paso. Pasas de tener un carne A2 con 47-48 caballos de límite a tener un carne A y entonces, pues buscas algo más, ¿no? Pues si te gusta ese tipo de moto, pues la TRK 702 da 70 caballos, su motor, es un motor también de dos cilindros de 700 centímetros cúbicos y bueno, con 70 caballos realmente, pues la verdad que con 47-48 ya tienes un horizonte amplio, pero con 70 caballos pues los horizontes se amplían más todavía y por un precio bastante razonable, ronda los 8.000 euros y es una moto que viene, no viene, viene con electrónica básica, o sea, no es una moto muy avanzada en ese sentido, pero es una moto que no, que no le falta nada de lo tradicional, digamos. ¿A ti Mariano qué te pareció cuando la probaste? Yo la verdad es que hice una buena ruta por la zona de Segovia, por Sepúlveda y por ahí y a mí me gustó, bueno, probé los dos modelos con la que es más trail y la que es más asfáltica. A mí personalmente me gustó más la que es un poquito más trail porque por ese tipo de carreteras las suspensiones eran un poquito más largas y tenían más recorrido y eran más cómodas de llevar por carreteras bacheadas, me gustó más. Pero la verdad es que me parecieron unas motos con un comportamiento muy sano, muy noble, una moto muy bien conseguida en líneas generales, bien terminada y de buena calidad. O sea, ya digo que Benelli ahí yo creo que ha hecho un buen trabajo. Sí, sí, yo, es la misma sensación que me dio a mí. O sea, me llamó la atención por carreteras de curvas con asfalto un poco roto, por ejemplo. Joder, mantenía, o sea, está muy bien puesta a punto. Se nota que los italianos y los chinos, porque recordemos que esta moto es de una marca italiana, pero es fabricada en China y, bueno, lo que es el diseño y la puesta a punto en principio se ocupan en Italia y yo creo que se ocupan bien porque el diseño es una moto que es chula, o sea, la gente cuando te ve te mira y te pregunta, ¿no? ¿Cuál es esta clave en el de nueva y tal, ¿no? Y luego de puesta a punto de comportamiento, suspensiones y chasis y tal, la moto va bien. O sea, no lo tiene. Pero además hay una clara diferencia entre un modelo y otro, o sea, que no es que sea el mismo perro, o sea, con distinto gollar, pero que sí que se nota la diferencia de comportamiento y las cualidades de una con respecto a la otra, ¿sabes? Sí, 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 me llama la atención que una cosa que comentábamos antes de entrar a grabar, que hay que fijarse que es una Benelli porque a pesar de que la marca es de ellos, lleva un escudito pequeñito y una plaquita en el chasis, pero lo que lleva muy grande, TRK y 702, pero para descubrir que es una Benelli, si no la ves a menos de dos metros no te das cuenta que... No presumen, no presumen mucho de la marca italiana. Es curioso eso, mancho, sí, sí. Pues deberían porque es una marca mítica y de momento con este tipo de motos yo creo que le están manteniendo aunque sí, además campeona del mundo. ¿Os acordáis que el Karl Ruter fue campeón del mundo con una Benelli cuatro cilindros? Muy bien, sí señor, sí señor. Yo, yo sé, me pierdo un poco entre las Benelli TRKs porque al final hay una enormísima, enormérima variedad de modelos. Realmente, ¿esta es la moto que sería adecuada para una persona que viniera de la 2 y quise una moto grande o sería una moto que sería adecuada para una persona que tuviese la 2? Bueno, las dos cosas. Yo creo que como primera moto la veo un poco grande y pesada porque o sea, las dos cosas que pesan en el nunca valga la redundancia en el peso, en el precio, perdón, es el peso porque al final son 235 kilos si recuerdo bien y la electrónica. No tienen muchas ayudas, bueno, no tiene ninguna ayuda electrónica. De hecho, tiene, o sea, tiene un cuadro digital muy vistoso pero no tiene grandes informaciones y no tiene, o sea, es una moto, digamos, a la vieja usanza pero hecha en el siglo XXI. Hombre, es que es una moto sencilla electrónicamente y demás y también el precio es un precio muy asequible para la moto que te dan, ¿eh? Claro, claro, entonces por 8.000 euros pues es muy atractiva. Ahora, 8.000, es que son 7.790. Bueno, sí, exacto. El caso es que alguien que se acaba de sacar el carne a 2 yo creo que haría mejor comprándose o eligiendo la TRK, la hermana pequeña, la 502. La 502. Que coger esta, limitarla y luego plantearse si deslimitarla y tal porque además como alguna vez hemos comentado aquí el tema de las motos deslimitadas luego cuesta venderlas de segunda mano y salvo que tengas muy claro que va a ser tu moto entre comillas para toda la vida o sea, para largo plazo luego a la hora de cambiarla pues claro hay que vender una para comprar otra, ¿no? Y deslimitadas pues entonces esta moto yo creo que esta moto tal cual es es un buen segundo paso Yosef, nosotros abogamos siempre de ir paso a paso yo creo que el paso anterior es la 500 como tú has dicho y una vez que tengas la experiencia suficiente y le hayas cogido el truco a todo el tema de la circulación en carretera en ciudad y tal pasar al siguiente paso que puede ser esta perfectamente Exactamente Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de la semana recordad que podéis enviarnos todas vuestras dudas y consultas a redacción arroba moto1pro.com o bien dejarlas en los comentarios de iVoox o en la red de podcast que utilicéis queridos amigos y compañeros una vez más un placer hasta la semana que viene Hasta la próxima semana muchachos Hasta la próxima que nos vemos pronto y nada cuidaros cuidaros mucho y abrigaros Eso es no dejéis de montar en moto que el frío y la lluvia son un poco molestos pero basta equiparse bien para seguir yendo sobre Dorhuedas Nos vemos la semana que viene World Changer History Maker World Changer History Maker